Muy buenos días queridos hermanos, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 35 del libro Mensaje para los Jóvenes. El título es El Poder del Dominio Propio. En la niñez y la juventud el carácter es más impresionable, entonces debería adquirirse el poder del dominio propio. Junto al hogar y a la mesa familiar se ejercen influencias cuyos resultados son duraderos como la eternidad, más que cualquier note natural. Los hábitos establecidos en los primeros años determinarán si un hombre saldrá victorioso o derrotado en la batalla de la vida. En el uso del lenguaje no hay quizás error que tanto los viejos como los jóvenes estén más listos a tolerarse a sí mismos livianamente que el de la expresión apresurada. Impaciente. Creen que es excusa suficiente decir no estaba en guardia y no tenía realmente intención de decir lo que dije. Pero la palabra de Dios no la trata ligeramente. La escritura dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La mayor parte de las contrariedades de la vida, de sus dolores del corazón, de sus irritaciones, se deben al genio indómito. En un momento las palabras precipitadas, apasionadas, descuidadas, pueden hacer un daño que el arrepentimiento de toda una vida no pueda reparar. Oh, cuantos corazones quebrantados, amigos distanciados, vidas arruinadas por las palabras precipitadas y rudas de aquellos que podían haber proporcionado ayuda y curación. El exceso de trabajo causa a veces la pérdida del dominio propio. Pero el Señor nunca obliga a realizar movimientos precipitados, complicados. Muchos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre Celestial no colocó sobre ellos. Uno a otro se suceden precipitadamente los deberes que Dios nunca tuvo el propósito de que llevaran a cabo. Dios desea que comprendamos que no glorificamos su nombre cuando tomamos tantas cargas que nos hayamos oprimidos y por haber cansado el corazón y el cerebro nos irritamos, nos impacientamos y regañamos. Solo hemos de llevar las responsabilidades que el Señor nos da, confiando en Él y manteniendo así nuestros corazones puros, dulces y llenos de simpatía. El dominio del Espíritu Hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando os hablen con impaciencia no repliquéis de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta la furia de la ira. En cambio pronto se disipa la ira si se le hace frente con el silencio. Frena el cristiano su lengua resolviendo firmemente no pronunciar palabras ásperas e impacientes. Con la lengua frenada puede salir victorioso de cada prueba de la paciencia por la cual tenga que pasar. Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu, pero mediante Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo puede poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. La religión de Cristo pone las emociones bajo el gobierno de la razón y disciplina la lengua. Bajo su influencia se apacivoa el temperamento precipitado y el corazón se llena de paciencia y suavidad. Así os firmemente de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Aunque con mucha frecuencia no logreis manifestar paciencia y calma, no abandonéis la lucha. Resolver nuevamente y esta vez con más firmeza ser pacientes bajo toda provocación. Y no apartéis nunca la vista del divino ejemplo. No hay excusa para el pecado Subtítulo La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son esas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo o una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente.